Buenas señores, pues voy a hacer aquí, que voy a ver si saco el estierco de la rosita, de la lechona, que cuidado, la que prepara. Y esto se saca bastante mal. Esto antiguamente era con las horcas, pim, pam, pim, pam, a la bestia o a saco y después al huerto. Ahora lo vamos a hacer del sistema sistemático, vamos a aplicarlo para sacar el estierco. Pues voy a por las horcas y ahora seguimos viendo. Pero antes voy a contar, no es que dice la gente de que si los purines, si los purines. Pues yo digo la verdad, ojalá tuviera muchos purines para echarle a la finca porque se pone la hierba así de alta. Así que es verdad que si tú almacenas mucho estierco en un sitio, pues está mal, ¿no? Pero todo ese cuento chino que tienen de que las megagranjas, que la agricultura contamina y que todo eso, el cuento chino que os habéis creído. No os acordáis antes que toda la vida lo que ha contaminado ha sido la industria. Pero como la industria es poderosa y tiene dinero, pues ahora ¿qué contamina? Pues los pobrecitos agricultores y ganaderos. Son los que dicen que ahora contaminamos. Cuando lo he dicho más, cuando nos encerraron a todos, bien se vio. La agricultura y la ganadería no paró. Y el planeta se limpió, no había contaminación. Y había purines, había trastores arando, la agricultura y la ganadería continuó. Y el planeta se limpió completamente. Ahí se demostró claramente quién contamina. Pero lo que me extraña a mí, lo que me repatea a veces, que digo, todavía hay gente que dice lo contrario. No es que la agricultura, las megagranjas son las que tiene el planeta reventado. Pero es que no lo viste con los ojos, lo vieron con los ojos. Pero si les dicen desde la televisión que es así, así es, Santa Televisión es así. Y ya está, no hay discusión. Pues yo voy a proceder a sacar esto, que esto a las plantas les encanta, a los olivos les encanta esto. Voy a por la horca. Pues aquí tenéis a la horca. No pensáis, os estabais imaginando la de los cuatro pinchos. No, es esta. Voy a sacarla con este. Y otra cosa que os quería decir. Fijaros si nos lavan la cabeza de tal forma. Yo me acuerdo cuando era chico que estábamos todos. Oí el agujero de la capa ozono, el agujero de la capa ozono. ¿Dónde está el agujero? Han grandado, han chicado, sigue estando ahí. Le han puesto un tapón. Nos ha matado. Llevamos con el agujero de la capa ozono, llevamos 50 años. Predicando ese terror. Y como no era bastante, pues meten otros terrores. Es como que vamos, que ya el agua está pocha y todas esas cosas. Así que eso, ¿sabes lo que pasa? Está de moda ser tonto. Está de moda. Y entonces, pues la gente se hace tonto por moda. Y se lo cree y dice, pues verdad, es que soy tonto de naturaleza y yo no analizo. Y no veo las cosas. ¿Qué pasa? Nos decían que sí. Mira, hace poco vi en una revista muy interesante un artículo que decía, la revista la encontré, que la tenía en casa y era del 91. Decía que en el 2010 habría subido un metro y medio el nivel del mar. Ha subido, no ha subido, no ha subido. Cuento chino todo. A mí que no me vengan con chorradas, que yo veo el campo toda la vida. Bueno, vamos a proceder con las orcas acá en el izquierdo. Tengo unas cabras. Tengo unas cabras que son unas terroristas. Mande con esto a la otra vía de muerta. Ahí está. Vamos a hacer el izquierdo. No, 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 no. Ya vamos a cerrar el amortiguador. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! Bueno, ahora esto ya no tengo que hacer a horca Porque lo dejé 6 centímetros más largo de la medida Y no me entran las ruedas Me pega ahí la rueda aquí un poco Y entonces no me llega hasta el fondo Esta vez, la próxima a la radial Y le corto y lo hago más ancho Me falló el metro Medimos con un metro y al cambiar de metro Pues el metro falló Así que ahora toca horca Lo que puede hacer es una cerda sola La montonera que prepara Por eso se llaman pocigas o cochiqueras Y ya está Pero el sal de la cerda sea que sea Hay que tenérselo limpio Hay gente que dice que si este es mejor El de ovejas es mejor Que si el de vacas es mejor Para las plantas, claro Para el ser humano Como comprendías alimentar Si el estiérco no está nada bien visto Ahí le doy la razón yo a la gente Pero a mí me da igual Yo cuando se lo he hecho a los olivos Sí que es verdad que hay estiércos más fuertes Menos fuertes Que tienen más nutrientes O menos nutrientes Pero el de cerdo siempre ha sido muy estiérco El de cerdo depende de la cama que le eches La cama es la paja que le eches Si le echas un tipo de paja u otra Cuando hace la fermentación y cueces Pues los microorganismos y todas esas historias Pues son diferentes Entonces depende de la cama que se le eche Los purines, ¿sabes lo que son? Los purines para que los que no sepan Esto es estiércol Porque nosotros le echamos cama En las grajas no se le echa cama, ¿no? Entonces los purines son Las heces de los cerdos o de las vacas Cuando eso lo lavan todos los días con agua Y es agua mezclada con las mierdas Eso es los purines Por eso se llaman purines Esto es estiércol y estiércol Porque aquí no se lava Aquí se le echa, va echando camas, camas limpias Camas limpias encima Y cuando tiene un Que es incómodo, ¿no? Pues se coge, se saca Y se le echa otra vez limpia Esa es la diferencia entre purines y estiércol Que son las dos estiércol Pero los purines es una forma de De tener estiércol Y esto es otra Eso ya digo Están de cemento, con rejillas Se echa con la goma Se limpia Y eso va a una cisterna Y después lo echan por la hierba Por el campo para que crezca la hierba Y eso va a abonarlas Va a abonar con abonos naturales Que es el que El de los purines son abonos naturales El otro que va en granulado Y eso es el abono químico Pero los purines son abonos naturales Para que vean las diferencias que hay Y al engaño y a la manipulación Que estamos sometidos la gente hoy en día Pues nada, venga A ser felices, paz y amor Y a Diosín